Hola, hola, buenas noches, racita. ¿Cómo están hoy en este día, en esta noche? Dependiendo a qué hora y de dónde me están viendo. Un saludito ahí de todos moditos de por aquí, desde Phoenix, Arizona. Este, aquí ando por el lado del Wash de Sycamore, por los lados de Mesa, Arizona. Raza, le quería dar las gracias por seguir la página de Nativo 4x4 Arizona. Y también por seguirme aquí en YouTube. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Y pues, les agradezco también que anden aquí viendo mis videos. Y pues, yo les voy a seguir echando muchas ganas para traerles mucho contenido. Pues, racita, espero que les guste el contenido que subo aquí en las redes sociales. Y pues, si les gusta ahí, regálenme un like. Y si, pues, les encanta este rollo, que a mí tanto me encanta, vayan ahí y suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos que subo. También, en veces subo diferentes estilos de contenido. Este, no siempre va a ser off-road. Ahí, por X razón, que no les guste un video que hago. No se agüiten, please, nomás no lo miren. Y tal vez, el siguiente video que yo saque, tenga algo que les vaya a gustar. Y pues, aquí los dejo con este videito. Y como les digo, muchas gracias por seguirme en las dos páginas. Y pues, aquí vamos con otro video chingón. Racita, también ahí les encargo, por favor, que cuando estén en estas áreas, este, las botellas de cerveza, todo eso, las latas, este, así como somos buenos para meter las cosas, hay que llevarlo también para atrás a la casa, a tirarlo en la basura. No lo dejen ahí en el ambiente, plebes. Tírenlo bien, desháguense bien de las cosas. Prendan una lumbre, queman lo que se pueda quemar, y lo demás, llévenselo y tírenlo o recíclenlo. También ahí les encargo, plebes, que cuando hay familias en el wash, no anden tirando balazos, no son áreas para tirar balas, plebes. Allá arriba hay lugares especiales para que ustedes puedan tirar. Entiendan que hay familias que ya han sufrido por balas perdidas y se siente muy feo que ustedes anden tirando balazos ahí cuando hay de a tiro criaturas chiquitos ahí jugando. Y pues no es el lugar, plebes. Por favor, busquen un lugar donde sí sea para tirar balazos. También racitas me preguntan que por qué le retiro toda la música. Ahí me tendrán que disculpar, plebes, pero el problema no es conmigo, sino con YouTube. Si yo no le retiro todo lo negativo al video, a mí me cancelan mis videos y ya no me dejan subir videos. Y pues como yo les quiero seguir subiendo contenido, tengo que sacar todo lo que es la música y ponerles música que sí es permitido por YouTube que no tenga copyright. Entonces espero que me entiendan y si les gusten los videos, no por eso, porque no dejo lo que es de la música y el desorden que no se vayan a suscribir porque ustedes saben que los videos están buenos. Simplemente que tengo que ir con las reglas y con las normas de YouTube. Su raza y cuando ando ahí en el desierto, ustedes saluden, no se agüiten. Y pues para los que sí se animan a saludar, muchas gracias ahí. Avísenme cuando estoy allá en el desierto qué es lo que quieren ver, qué es lo que más quieren que suba para yo poderles traer más contenido. Vieras qué bonito se siente cuando se arrima la gente, la raza y dicen me encantan los videos que subes, se siente bien bonito y es lo que quiero, alegrarles el rato y traerles un poquito de felicidad y pues enseñarles que en el desierto también puede estar uno feliz y a gusto. A mí me encanta de mi parte, me relaja de a madre y pues es algo que yo de corazón no puedo explicar. Es algo que a mí de veras me gusta. Y ahí se ve el viejón desmadre y la famosa troca, la panterona. Yo ya que tenga un millón de seguidores, algún día me voy a comprar una troca igual, que jale igual, porque esa troca no se raja. El domingo a mí me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿qué le hallas a esto, buenona? ¿Qué le hallas? Yo no le veo el chiste. Pues es que a mucha gente no le llama la atención esto, yo entiendo. Pero a mí me relaja y es un lugar donde no tienes que ir de gushy ni de traje y pues hay muchas personas humildes aquí en el desierto y pues conoces amistades y buenas personas tanto como hay de unos, hay de otros y pues hay simplemente hay que buscar con quién tú te llevas bien y llevarte con esas personas. Pues me imagino que es como todo raza. Hay raza cagasona donde quiera, pero pues también hay gente muy humilde y buena gente y pues yo me he encontrado algunas buenas amistades aquí en el desierto y pues los aprecio y pues hay que seguirle dando. Como muchos de ustedes ya saben, a mí me dio un parálisis hace más o menos como dos años, dos años y pasadita y la verdad el desierto es lo que a mí yo siento me he levantado y pues no pienso dejarlo por la paz porque para mí es un una relajación y pues le he tomado mucho amor y por eso es que yo sí le haya sentido. Es que donde tú andas o enona es muy peligroso me dicen la gente. Eso es verdad, pero también saliendo de tu casa, yendo a un circo que hay, subiéndote al carro, te puede pegar un carro y te puede matar. entonces no hay que pensar así raza, hay que salir a divertirnos y pues esa raza que sí anda en el desierto tirando balazos. Sean conscientes plebes que hay niños, sabemos familia, sabemos madre, yo no tengo ganas de morirme de una bala perdida plebes, agarren su corte y váyanse para arriba donde es legal tirar y a nosotros déjanos aquí abajo jugando a gusto por favor entiendan este hace poco un muchacho falleció aquí mismo en estas áreas ondeando grabando por una bala perdida plebes tenemos que aprender a respetar hay que respetar y hacer conciencia de que una bala puede rebotar en veces andan tirando palado del de donde hay piedra puede rebotar de la piedra y pegarle a alguien plebes vayan a un lugar donde sí se puede más arriba porque hay lugares donde sí se puede tirar y vayan y tiran allá arriba y a nosotros déjanos jugar a gusto acá abajo plebes no la chinguen plebes no van a entender hasta que les suceda a ustedes hasta que sea un familiar de ustedes van a tener conciencia no sean así plebes por favor busquen área y vayan a tirar más allá donde sí es permitido pues a este video yo creo le voy a nombrar los regañados porque me la ha pasado regañando los plebes pero es que no hacen caso cabrones chinga pues plebes vayan ahí abajo al botoncito y suscríbanse al canal y como les digo voy a tratar de traerles más contenido y los voy a dejar con una musiquita aquí que si es permitido por youtube así que hasta el siguiente video plebes y pasen buenas noches hagan conciencia portense bien y pues como los digo los dejo ah ah eso sí si se portan mal me invitan eh no ahora sí ahí los dejo pues plebes no 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 Gracias por ver el video. 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 Pero pues aquí sigue el video. Espero y les guste. Y vámonos para atrás con una musiquita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.